Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, sin lugar a dudas, todos sabemos que una de las preguntas más frecuentes que le hacen a Sebas Ingetra es sobre sus relaciones amorosas, si tiene novia, sí o no. Mientras tanto, esto fue lo que sucedió hasta hace poco, en pleno concierto, cuando una fanática le preguntó a Sebas si estaba con alguien que sí tiene novia, a lo que el cantante, de una manera muy chistosa, respondió diciendo que aún no. ¡Veamos! Ahí estuvo Sebas Ingetra asegurando que no tiene novia, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios, y es que hay muchos fanáticos ansiosos por saber siempre si Sebas anda con alguien, pero de seguro él la dejará saber cuando esto suceda. Por otro lado, chicos, cabe destacar que en estos últimos días, Sebas Ingetra se ha mostrado muy emocionado, y esto lo ha dejado reflejado en las redes sociales. Y es que recordemos que su canción Dos Uruguitas, la cual interpretó para la película de Disney, Encanto, está nominada para los Globos de Oro, y estos premios son muy importantes. Recordemos la reacción donde estuvo Sebas Ingetra ante esto. Bueno, ando un poco desconectado estos días, sin el celular, pero tengo que hacer este video porque ando super mega agradecido con una noticia que nos acaban de dar, y es que Dos Uruguitas, Encanto, está nominada a los Golden Globes y a los Critics' Choice Awards. Estoy que tu moto celebrará a la Paula. Los amo, mucho, muchas gracias. Hablamos pronto, pero gracias, gracias a todos los que han visto Encanto, que se han disfrutado esta peli. Chao, sayonara. Si estuvo Yatra, déjenme sus opiniones al respecto. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.